Hemos llegado a la fragua y aquí nos vamos a quedar dos días de pura bici Bueno, dos días y medio, todavía nos da tiempo de ir a robar Ya se están poniendo su equipo para irnos a darle un poquito lo que queda de tarde Son las cuatro, cuarto para las cuatro Estamos a diez minutos de las pistas La fragua De regreso a la fragua De hecho, sobran espacios Todavía se hubieran venido otros tres y caben siempre Pero, ojalá Tornillo en el anillo Vamos a ver qué están haciendo Chay, chay, chay Bueno, así ¿Vale? 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 Hostias Hostias Ja, 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 ja , ja, 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 ja Hola amigos, hola que están, buenas tardes, pasen a mi casa, si gracias, ya llegamos a la casa de, que está cerca de la fragua, bueno, bueno, esta es la cabaña que se rentó, 10 minutos del bypass de la fragua, está bastante amplia, tenemos varias secciones, se pueden entrar unas carnitas, unos cortes con un poquito de carbón y de aquí se arma, síganme, síganme, ya estamos en el interior de la cabaña, bueno, la cocina cuenta con todos los accesorios más necesarios, son refri, estufa, cafetera, en la parte de arriba están las camas, son tres camas y creo que se sale una aquí, esta, y está haciendo frío, pues bueno, vamos a bajar las cosas, nos ponemos el equipo y nos vamos a rodar, ayudarles a bajar las bicis. ¿Los demás no querrán? Sí, uno para acá, pues sí. ¿Igual de naranja? Sí. No vi las caras. Aquí está el jamón. El jamón, eh. Acá habíamos comprado hielos, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué moro? ¿No fue en la barra? Estamos, no. ¿En qué mora? Tornillo en el anillo. Aquí está. La Cámara de la Cámara hay que echar la curva hacia adelante no te hagas para atrás hacia adelante venga hacia adelante como si quisieras aventarte hacia adelante eso ahorita saliendo de esta curva te frenas cuerpo hacia adelante eso chingados bien como chupan torres ya estamos listos y cambiados para irnos a rodar afinando detalles chalo regresó del baño se fue a la dimensión desconocida listos pues ya vamos a empezar a carlas las mís y hay que subir todas las escaleras listos a ver si se bajó si mira lecholes aire aceite aceite y aire de una vez porfa que no estamos ni con cascos ni con malas aceituki acá está el aceituki aquí le pones yo le giro le van a echar aire si Es de la mierda güey Pensé que me iba a ir No güey, aquí es donde utilizas el de adelante Y vas controlando con el de adelante Venga A huevo Me voy a llenar cuando güey Empezamos con viejiñada ¿no? ¿O quieren hacer breaking? No, íbamos a hacer calentamiento ¿Cómo? Contra gente A ver Voy Qué bompeo ¡Ay güey! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡ Venga 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Va! ¡Vale, dale, dale! ¡ville, dale! ¡Claro! No. No, no. Te sigo, este... Sí. ¿Ya? Va, te sigo. A ver si no me caigo. ¿Y tanto o tanto? Aquí viene el escolgón, wey, cualiza Así es lo que les dije ¡Ya regresó! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Pásamela, aquí cabe, si quieres llévate la cámara y yo me llevo la varilla No, echa mejor todo ahí wey, echa todo ahí wey, porque si se pierde la vida va a ser la de pedo Te lo pago, échale todo ahí en la riñonera de nuevo wey Pero es que eso vaya con más cosas ahí wey No, es que como trae cierre wey No te preocupes, acá trae cierre No va Ahorita llegamos y no mames se dicen, es que ya la cámara Hay que regresar ¿Así como que llegas así? No, no me descuento No, como que no me doy cuenta Ándale así Así como que no me doy cuenta Y así como que ahora no se quita pesado el casco Ey, ¿por qué dices que se movía? Esa mamá Pero hasta que los pregunte eh Ay, grabo, grabo ¿Listos? ¿Hay alguna másicias? No, no me doy cuenta No, no hay más Yo, creo que no La ciudad de Guadalupe El Espíritu Santo Me he pegado a la pinche de culo Lo tienes que ver Lo he agarrado Más abierto La última curva me caí